¿Ya conoces los 10 compromisos del estudiante? No, no los conocemos. Te invito a conocerlos. Haz buen uso de los edificios, mobiliario, equipo, libros y tiendas en todo tu instituto. Mantener el respeto entre estudiantes y docentes. Mucho gusto. Mantener conductas adecuadas y reales. Individual, en pareja y en grupo. Siempre pon en acto el nombre de la institución. Evita correr por cien. Oiga, es muy importante que estoy en clase. Evita gritar o hacer escándalos que provoquen distracciones en las aulas de clase. Evita prácticas deportivas dentro de los edificios. Evita gritar o hacer escándalos. Deposita la basura en su lugar. Promueve el respeto al medio ambiente. Encontrarás el reglamento para alumnos en nuestra página social. www.ittg.edu.mx Ciencia y tecnología con sentido humano.